Revisemos el juego de Hércules, ¿quieren? Oiga, diga mi cifra, señor. Ah, señor Lombriz, tuvo cinco y cuatro. No, señor, hice doce puntos y ocho jugadas. No, señor Lombriz, perdió cinco balones y falló cuatro tiros libres. Hablamos de los fundamentos. Hasta aprenderlos, programaré entrenamientos diariamente a las seis a.m. Tuvimos cincuenta y seis por ciento... Señor Cruz, ¿se extravió, señor? ¿Qué tengo que hacer para jugar? Señor Cruz, usted no quiere saber la respuesta a esa pregunta. Continuando con lo que decía, como equipo, lanzamos el cincuenta y seis por ciento desde la línea. A partir de ahora, antes de marcharse de mi gimnasio, deberán pagar un peaje de cincuenta en cestes en tiro libre para poder irse. Eso va para todos. Son muchos tiros libres. De acuerdo, señor Cruz. Antes de poder jugar en este equipo, deberá pagarme... ...dos mil quinientas lagartijas y mil suicidios. ¡Demonios! ¡Demonios! Ah, y deberán quedar cubiertos para el viernes. No terminará de hoy al viernes. No, es imposible. El sabor de hoy, la ofensiva. Eso me interesa. Tengo una hermana, se llama Linda. Linda es brillante, politizada. Bueno, en realidad es radical. Linda usa un inmenso afro. Linda es la ofensiva de bloqueo y pase. Pero antes de estudiarla, calentemos. Formen una línea de tiro. Háganlo. No inventes. ¿Cuántas hermanas tienen? ¿Quién sabe? Dos más aquí. Listo, sepárense. ¡Muévanse! ¡Energía, señores! ¡Energía! ¡Juega! ¡Estoy solo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Aquí, aquí! ¡Pásalo! ¡Pásalo! ¡Cuidado! Ya, 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 ya. ¡No es mi culpa! Tranquilos. Sí, es importante moverse sin el balón. Pero deben ser pacientes con el bloqueo débil. Engañen a su hombre y dénle por el hombro. ¿Entienden? Sí, señor. Bien. Cambio. Cambio, señores. ¡Juego! ¿Cuál es su peor miedo, señor Cruz? ¿Ser inadecuado? Dése por vencido. Olvídelo. Bien, quiero siete pases antes de tirar. ¡Siete! ¡Acá! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Sabe que su deuda es impagable antes del viernes, cierto? ¡Muévanse! ¡Trabajen, trabajen! ¡Otra vez! Vengan acá, señores. Dejen eso, vengan. ¡Ya escucharon, vengan! Bien, es todo por hoy. Jugaremos mañana, así que procuren descansar. Y mañana usarán saco y corbata. Así cálense. Clive. Ahí está. Señor Cruz. Me impresiona mucho lo que logró. Pero no ha terminado. Me debe ochenta suicidios y quinientas lagartijas. Por favor, salga de mi gimnasio. Gracias, Clive. Caballeros, hasta mañana. Haré lagartijas por él. Somos un equipo, ¿no? Si una persona lucha, luchamos todos. Si alguien triunfa, triunfamos todos, ¿cierto? Yo también. Y correré suicidios. No, 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 no. Y también yo Clyde, lleva la cuenta Avísame cuando acaben Avísame cuando acaben